Buenas compañeros, me traen un PC Lenovo bastante bien conservado, está bastante limpio, es un i3 de octava generación y me lo trae porque le va extremadamente lento, tiene 8 GB de RAM. Problema y consejo que os doy, todo ordenador que venga con HDD, el sistema venga con HDD, en este caso no tiene para poner M.2 en placa, pero viene con un HDD, lo aconsejable es ponerle un SSD, bueno, este lo estaba abriendo porque lo iba a poner, es un SSD, en este caso tiene un Tera, para que no pierda ningún tipo de capacidad se puede poner este de 960, si quisiera, en este caso no es el caso, pero lo podría poner si se puede adaptar en algún sitio o si tenéis un ordenador que se puede adaptar en un sitio como secundario, en este caso no, este lo quiere sacar y poner en una carcasa, el ordenador es bastante pequeño, entonces quitaremos este y pondremos el otro y haremos una instalación de cero. Si no lo podéis formatear por lo que sea, existe la posibilidad de clonarlo, si el sistema funciona correctamente, pues podríamos clonarlo y tener el sistema exactamente igual como lo tenías, los datos igual que lo tenías y todo exactamente igual. En este caso nos ha dicho que podemos hacerle una instalación de cero, que lógicamente es lo mejor porque si tenéis errores en Windows y lo clonáis, vais a clonar los errores de Windows. Como bien lo que os comentaba, ordenador muy bien conservado, muy limpito todo, pero sí que un HDD en vez de lo que os comentaba un SSD. Estos SSDs aparte están muy bien de precio ahora, os voy a poner enlace de los precios, tanto el de 240, 480 y 960, los A400 de Kingston, que son muy económicos y la mejora de HDD a S es muchísimo. Está calculado que es unos 10 veces más, pero en el arranque, arranque de programas y cómo funciona todo, perfecto. Espero que os haya gustado, bueno, incluso tiene este programita que ya ahora no, pero está poniendo casi todo el rato que está a 100% en disco, el disco se pone 100%, esto sin ejecutar nada, está casi todo el rato a 100%. Espero que os haya gustado, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.